Supuestamente que la actriz Ana Lucía Domínguez estaba embarazada, pero como yo no me quedo con nada, mi amor, cogí ti, 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 alo Ana Lucía. Oye, tú y que estás embarazada, niña. Me dije, no, ¿cómo se te ocurre? Efectivamente sí estamos haciendo la labor, pero nosotros en este momento lo único que hemos hecho es que yo cada vez que vengo a Colombia me hago unos exámenes médicos y de pronto fue por ahí que me vieron y cogieron, pero son unos exámenes de rutina. Entre otras cosas, también les tengo mi ñapa. Resulta que Ana Lucía se va el primero de noviembre, se van a heredir a Los Ángeles porque Ana Lucía va a empezar a protagonizar una obra de teatro con nadie más y nadie menos que Luis Ernesto Franco, mi amor. Va a compartir tablas con este actor, lo harán para público hispano y obviamente será en español. En un principio... Comentos, queridos, comentos. Señores candidatos. Comentos, queridos, conoz consumidores. Fraldes, los lows.